con él y con los vecinos para clarificar el tema de Comibor. Que nos pueda traer una información catastro, la mayoría de nosotros la tenemos porque sabemos quiénes son los ocupantes hoy de la tierra, están aquí todos presentes. No hay gente nueva que podamos decir que están en ese lugar. El problema de algunas personas que sabemos que han iniciado algún juicio por la tierra no teniendo ni las mensuras ni un título de propiedad que puedan comprobar de que realmente la tierra hoy es de ellos, por la estafa que les hizo esta empresa Fatame, empezó a los maitenes, a mi gol. Yo creo que dilatarlo más, un pase a comisión para el jueves hacer una sesión especial y seguramente va a salir aprobado el proyecto porque ya está acompañado por cuatro concejales y tengo la palabra de la concejal Gori también en el acompañamiento del proyecto. Creo que dilatarlo más no le veo el fin. Esto, vuelvo a repetir, creo que nosotros somos acá los representantes de la comunidad, estamos las siete voluntades hoy expresadas aquí en el Consejo Deliberante que quien la comunidad nos eligió para que estuviéramos aquí y que nos eligió para que tomáramos decisiones. Creo que para eso estamos y a veces nos podemos equivocar, seguramente no nos vamos a equivocar una vez, nos vamos a equivocar 10 millones de veces porque no somos perfectos, ni siquiera las computadoras son perfectas porque también tienen errores. Así que yo no, ya adelanto mi voto negativo al pase a comisión, creo que es dilatarlo más, es tener a la gente todavía más preocupada por esta situación y que muchos de ellos no saben todavía en qué situación están. Creo que esta es la forma que nosotros tomamos decisiones y decir, señores, hoy la tierra va a ser del Estado. Si hay problemas, si hay conflictos, que seguramente los va a haber, pero no los va a haber con este proyecto. Con muchos más tenemos proyectos y muchos problemas con las 32 hectáreas, donde realmente hace un año y casi dos años que estamos atrás de esas 32 hectáreas y no las podemos conseguir. Tenemos una comisión investigadora que nunca investigó nada. Entonces, ¿para qué seguir dilatando las cosas como lo hace la provincia? ¿Para qué seguir dilatando más las cosas cuando realmente quien tiene que tomar las decisiones es este cuerpo? Somos nosotros los que tenemos que tomar las decisiones. Yo voy a adelantar mis dos votos, negativo el pase a comisión y positivo la aceptación de la donación de la tierra de Sina. Nada más, señor presidente. Bien. Tenemos entonces la moción del pase a comisión para enviar a los queridos. ¿Qué es la moción que someta a votación? Negativo. Negativo. Bueno, en referencia a la donación específica, que creo que sobre todo esta superficie estamos todos de acuerdo de recepcionarla. Luego va a caer un trámite que se tiene que dar por ordenanza sobre el fraccionamiento nuevo que surge del espacio que queda para reacomodar a los vecinos que están allá. Más nueva mensura, digamos. Esa situación nos va a obligar a hacer otras sesiones por el tema de ordenanza. No es que esté todo cerrado respecto a aceptar una donación. Esto se estaba esperando hace mucho tiempo porque, bueno, esta es una familia que, la asociación misma, debía estar de acuerdo en hacerla y aplicarla para este municipio. Todo este trámite lleva su tiempo, no fue este consejo el que lo demoró, sino que el consejo buscó una vía de solución cuando esto ya lo llevaban por la vía judicial y donde muchos están involucrados también con el tema de la fiscal que está llevando esto. Y yo lamento que no esté tampoco el asesor legal del municipio, porque podría haber aclarado muchas de las situaciones en cuanto a esta donación significa y luego a quién le va a tocar realmente un lote en ese espacio. Este es un trabajo que debería haber estado antes de la sesión. Pero bueno, yo creo que hay dos situaciones. Una es la aceptación de una donación, hablamos de toda la superficie, y la otra ya va a ser el tema de, vía ordenanza, adjudicarle en la fracción que quedare a los vecinos que ahí tuvieran que tener el lote. Esa es otra situación. ¿No es así, concejal Gota? Sí. Yo creo que es un paso muy importante la que se está dando. Esto que decimos que en realidad heredamos un conflicto que no era nuestro. Y lo triste es que fue hecho por una cooperativa, que se supone que justamente los fines de la cooperativa son justamente aunar intereses de los que son miembros de esa cooperativa y que después fueron estafados. Así que nosotros heredamos un conflicto que no era nuestro. Y este paso de aceptar la donación de esta familia es muy importante. Me parece que realmente algunas veces yo pensaba por qué teníamos que hacerlo, por qué no se resolvía a través de la justicia, por qué no se resolvía con los responsables de esta cooperativa, que había responsables. Y bueno, no se pudo y el municipio tuvo que hacer este paso. Así que yo considero que no creo que sea menor este paso que estamos dando ahora de aprobar la donación. Porque es algo que antes ni siquiera teníamos, que era ni siquiera la posesión de esa tierra.